Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal. En este video les mostraré cómo enlazar su cuenta de Amazon Music con su dispositivo Alexa para disfrutar de su música favorita de manera fácil y rápida. Comencemos. Paso 1. Enlazar tu cuenta de Amazon Music. Abre la aplicación de Alexa en tu dispositivo móvil e iniciación con tus credenciales de Amazon. Luego, ve al menú y selecciona Configuración. Escoge Música y Podcast y selecciona Enlazar Nuevo Servicio. Luego, elige Amazon Music de la lista de servicios disponibles e inicia sesión con tu cuenta de Amazon Music. Acepta los permisos necesarios para enlazar ambos servicios. Paso 2. Establecer Amazon Music como servicio predeterminado. Abre la aplicación de Alexa en tu dispositivo móvil y ve al menú y selecciona Configuración. Escoge Música y Podcast y selecciona Servicio de Música Predeterminado. Elige Amazon Music como tu servicio predeterminado. Paso 3. Comandos de voz para reproducir música. Una vez enlazada tu cuenta, utiliza comandos de voz para reproducir música. Alexa reproduce música de Alexa pon canción de Alexa pon música de Alexa sube el volumen. Y eso es todo. Ahora estás listo para disfrutar de tu música con Amazon Music en Alexa. Si te gustó este video tutorial, no olvides darle like, comentar, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!